muchas gracias por ahí vi a los picazos también vi a varios locos que los venden siete negros también andan por ahí quien más, quien más vi hombre el aguarras esta roma que viene es para los beat rock algo así los rock beat, los que onda va los rock beat, los que onda en las tardes de verano cuando abres el balón me imagino en la playa, en las por los lagos del sol viendo los bikinis para todas las demás lo último que quiero es volverme a encontrar te digo ya no quiero ver salgo yo con alguien de manera formal que vayamos al cine cuesta a tumbar tras una cerveza me diga que sí lo último que quiero es saber algo de ti me diga que no quiero ver me diga que no quiero ver me diga que no quiero ver la verdad en la nana en la nana en la nana en la nana 1, 2, 3. Vuestras estas cosas fallan, V meilleco emmen Approxión Más nombre Llamo noche Gracias por ver... Pero lo último que quiero es algo entre los dos perdidos, ya lo quiero ver. Tú sí me haces ahora en tu cara, gorillas como lo harán, yo no alineo demasiado, aunque esté en el trato. En mi cuisita de entre nosotros lo va a ser, escucha lo que digo, estamos perdidos, ya lo quiero ver. Tú sí me haces ahora en tu cara, gorillas como lo harán, yo no alineo demasiado, aunque esté en tu cara. ¡Gracias!